Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos, que sólo en ti posaron las estrellas, trayendo música del fin a lento. Con tus palabras cantaré el alma, con tus suspiros ráfagados de aliento, y conmigo traenme los sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!